Para resolver estas operaciones, primero tenemos que hallar cada una de las raíces cuadradas. A ver, primero por acá. A ver, busquemos dos números iguales que multiplicados, te de 169. A ver, probando, a ver, 12 por 12 es 144. Falta para llegar a 169. A ver, subimos a 13. 13 por 13, efectivamente 169. Entonces, ¿con qué salió? Con el 13, por eso esta raíz es 13. Baja menos. Ahora, ¿qué igualito? Dos números iguales que multiplicados, te de 25. Más fácil, ¿verdad? 5 por 5 es 25. Por eso, vale 5 esta raíz. Ahora, recién se puede restar. 13 menos 5 es 8. Respuesta final.